Nadie Comprende lo que sufro yo Canto Pues ya no puedo sollozar Solo Temblando que ansiedad estoy Todo Me envía y se va Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez Te he dejado de adorar Y al mar Despejó de mi corazón Las veces que me han visto llorar La febrilla de tu amor Te he buscado por lo que era yo Y no te puedo admirar Para que quiera tus besos y tus labios No me quieren ni a besar Y tú Y él sabe por dónde amas Y él sabe que en pura verdad Que lejos estás de mí He buscado por lo que era que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiera tus besos y tus labios No me quieren ni a besar 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 No me quieren ni a besar